Mmmmm, podría irme cocineras, es que voy- tanto que me huevean no intentes ser cocinera, pero no vamos a matar nada, man Okay, cook, for free Dicen que el par duro no es poder, okay, vamos a ser fuertes porque eso es una necesidad Mmmmm Y quiero suerte porque honestamente quiero la puta tola Jajajajaj Lunaria va a suport Siii, voy a suportes voy men cocina si men cocina no tiene metralletas no, este barrio no es tan americano no somos tan yanqui todavía madre mujer